hola a todos hoy os queremos mostrar cómo es el funcionamiento del router 4g de melon wifi en primer lugar al ver su contenido tenemos el adaptador de corriente de 9 voltios y clavija pequeña cable de red de un metro aproximadamente y lo más importante el router 4g las antenas son fijas no desmontables ni giratorias en la parte trasera tienes la conexión one dos conexiones lam y la ranura para tarjeta sim junto al botón reset y conector para la alimentación vamos a instalar una tarjeta sim con contrato de datos para probar cómo es su funcionamiento conecta por ejemplo un móvil tablet a la red wifi que emite el router y que comienza por lte escribe la contraseña de acceso que aparece en la pegatina de debajo del router comprueba una vez establecida la conexión como parpadean los leds abre un navegador web como chrome y escribe la dirección 192 168 188 1 como aparece en la pegatina del router de esta forma accederás al router tras escribir el nombre de usuario y contraseña en la primera pantalla configura los parámetros apn de la tarjeta sim configuración de direcciones ip configuración red wifi y contraseña recuerda que debes haber instalado una tarjeta sim con contrato de datos 3g 4g y espera unos segundos para que se complete la configuración al conectarse a la red wifi emitida por el router ahora tendrás conexión a internet para ello abre una nueva página y podrás navegar en internet de esta forma tan sencilla puedes instalar en cualquier lugar un router para crear una conexión a internet de alta velocidad mediante 4g te servirá para móviles tablets o dispositivos como cámaras de vigilancia espero que te haya gustado el vídeo y no dudes en dejarnos tus comentarios adiós